Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de aflojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas especialmente del hombre que es la perfecta creación de Dios. Entonces, engañando y de diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos, mentirosos, sabelotodos, inventores de falacias. Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. Hola a todos, Corrugado aquí. Entonces, a la pregunta. ¿Venimos del chango? ¿El mono y la mona producen monitos hasta el día de hoy? Son preguntas muy antiguas. Al menos desde que Charles Darwin postuló su teoría de la evolución. Y mucha gente, especialmente la gente religiosa y en particular la de ciertos grupos cristianos, han reaccionado a esta teoría diciendo que es una teoría errónea, una teoría falsa. Que al final del día lo que sucedió fue que Dios nos creó mediante algún acto divino, más o menos como estamos ahora. Es decir, al mono lo creó mono, a la persona la creó persona, al perro lo creó perro. Pero ninguno está relacionado con algún parentesco más allá de que todos compartimos al mismo creador en común. Entonces, básicamente, lo que ellos dicen es que no tenemos ancestros en común con el mono. Que en ningún momento hubo alguna especie que luego se volvió el mono y otra que se volvió el humano. ¿Cómo se resuelve este dilema? Bueno, primero para entender el dilema hay que entender bien la pregunta. Y para eso hay que aclarar algunas cosas. Lo primero es que la teoría de la evolución moderna no sostiene que venimos del mono. Tampoco dice que venimos del chango, como dicen algunos. Lo que dice, de una manera muy concreta y muy simple, es que hace alrededor de unos 12 millones de años, más o menos, había una especie que ya no existe, ya desapareció, que era una especie como de mono, por así decirlo, de primate, que se dividió en dos grupos. Y después de estos 12 millones de años, un grupo dio paso a la humanidad y el otro grupo dio paso al grupo de los chimpancés. Y otras formas de primate. La más próxima a nosotros sería entonces el bonobo, que es una forma de chimpancé. Ahora, hay mucho tipo de evidencia de que esto sucedió. Esto es fácil de demostrar. Y podría pasarme horas y horas hablando sobre fósiles intermediarios, órganos y vestigiales, y toda clase de cosas. Pero estos argumentos generalmente son descartados por los creacionistas. Porque dicen que estos argumentos hablan más bien de un creador en común, y no de un ancestro en común. Entonces, por ejemplo, si yo dijera que entre el chimpancé y el humano hay entre un 94 a un 99% de similitud genética, según cómo se calcula esta similitud, una persona creacionista diría que eso prueba que Dios usó un diseño en común, y luego le hizo unas pequeñas modificaciones. Y que la similitud solamente habla de este diseño en común que Dios usó para crear estas dos especies, y no de que estemos conectados por algún ancestro en común. Siguiendo esta línea de razonamiento, los fósiles intermediarios, entonces, son o falsos, o son animales que Dios creó exactamente así como se ven en el registro fósil, sin que viniera un animal posterior o un animal anterior, aun cuando se parezcan entre sí. Entonces, dado que esta clase de argumentos no tienden a funcionar mucho con las personas creacionistas, me gustaría presentar un argumento, que en mi opinión, de hecho, es el argumento más fuerte que existe, a favor de que los humanos y los chimpancés venimos del mismo grupo de primates que existió hace 12 millones de años. Y este argumento lo que tiene de especial es que es muy resistente a la idea de que esto pudiera haberse causado por un diseñador en común. Y ese es el argumento de los retrovirus endógenos. Para entender bien este argumento, primero hay que entender los términos. Entonces, primero, ¿qué es un virus? Actualmente, la idea de los virus está bastante de moda por el tema del coronavirus, del COVID-19. Pero muy poca gente realmente entiende qué es un virus en un concepto más profundo. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de virus. Tenemos el virus de la influenza y un bacteriófago. Un bacteriófago sería básicamente un virus que ataca directamente a las bacterias. Y el virus de la influenza es el virus que todos conocemos, el que produce la influenza, que es una especie de resfriado. Si los vemos bien, claro, vemos que tienen muchas partes, pero podemos resumirlo todo básicamente así. El virus tiene siempre una membrana, que en este caso sería esta parte de acá. Y en el caso del bacteriófago sería toda esta estructura externa. Y lo que hace esta membrana es cubrir por dentro esto, es decir, el núcleo del virus, que sería más que nada, en realidad, un conjunto de material genético, que ya puede ser o ADN o ARN, y bueno, también tiene un par de proteínas dentro, que lo ayudan a hacer algunas cosas. Además, por fuera, tiene, en este caso, por ejemplo, tiene estas patitas de acá, que le sirven para acoplarse, es decir, pegarse a la bacteria y introducir su material genético. Y en el caso del virus de la influenza, tiene estas pequeñas proteínas de acá, que serían la hemaglutinina y la neuraminidasa, que lo que hacen es funcionar básicamente como estas patitas, es decir, se acoplan o se pegan a la célula, se abren y liberan su material genético y sus proteínas. En ese sentido, los virus son relativamente simples, es decir, son pequeños reservorios que adentro traen material genético y algunas proteínas. Los virus, por sí solos, no pueden reproducirse, es decir, no son capaces de hacer más copias de sí mismos estando solos. Lo que hace el virus es entrar a la célula y aprovecha que la célula tiene toda una maquinaria para usar esta maquinaria y hacer más copias de sí mismos. Es decir, el virus es como si hubiera una fábrica que hace copias de libros y tú, siendo un virus, entrarías con un libro y te aprovechas de toda esta fábrica para hacer muchas copias de tu libro. Eso es lo que hace un virus. Los virus entran, utilizan la maquinaria de la célula, hacen copias de sí mismos y luego salen de la célula, se van a otra célula y hacen más copias de sí mismos. A modo de ilustración tenemos entonces un esquema básico de cómo el virus de la influenza lo hace. Entonces, tenemos el virus de la influenza, esto es el ADN, aquí está la cápsula y ahí tiene esas proteínas de afuera que le sirven para pegarse. Entonces, se pega la célula, entra la célula, una vez dentro de la célula, se rompe, libera su material genético, el material genético se va al núcleo de la célula, que el núcleo de la célula tiene toda la maquinaria para hacer copias de este ADN. Y además, se utiliza el ADN del virus como si fuera una receta de cocina para hacer estas proteínas, que son en realidad estas de acá afuera. Entonces, el núcleo hace una copia del ADN, utiliza el ADN como una receta de cocina para hacer copia de las proteínas de afuera y luego, las proteínas de afuera se van a la membrana de la célula, la copia del ADN se viene para acá, todo esto se junta y se hace una copia entera del virus. Los retrovirus, que son una forma especial de virus, funcionan exactamente como dije en este proceso anteriormente mencionado, que tienen dos pequeñas particularidades. La primera es que los retrovirus tienen material genético de ARN, es decir, no ADN. La célula en el núcleo de todas las seres vivos tenemos ADN, pero los virus tienen ARN. Y además tienen una proteína dentro de su cápsula especial que se llama transcriptasa reversa. ¿Por qué esto es tan importante? Ahora lo voy a explicar. Entonces, en un proceso, viene el virus, el virus utiliza estas patitas de acá afuera, se acopla a la célula, entra a la célula y libera el ARN y la transcriptasa reversa. ¿Qué hace la transcriptasa reversa? Vuelve el ARN en ADN, que es lo que nosotros tenemos en nuestras células. Nosotros tenemos ADN dentro del núcleo. Entonces, este ADN lo que hace es entrar al núcleo y aquí es lo importante, el ADN del virus se une al núcleo y se pega en nuestro ADN. Es decir, poniendo el ejemplo de la receta de cocina, nuestro ADN es la receta de cocina y viene el virus y le pega una hoja a la receta de cocina. Es decir, el ADN del virus pasa a ser parte del ADN de la célula. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, aquí viene la idea del retrovirus endógeno. Digamos que yo me enfermo de algún retrovirus, por ejemplo, la influenza. Y el ADN de la influenza ataca una célula de espermatozoide, es decir, la célula que sirve para los hombres para reproducirse. El ADN de la influenza entonces va a pasar a formar parte del ADN de este espermatozoide. Como vimos, el retrovirus pega su ADN al núcleo de las células. Si este espermatozoide luego fecunda un ovocito, es decir, la célula reproductora de una mujer, el espermatozoide, el ovocito, se van a fusionar y va a crear una célula completa. Luego, esta célula va a empezar a dividirse, va a formar un embrión, el embrión va a formar un feto y el feto va a formar una nueva persona. De esta célula única, que tiene mitad del ADN del padre, que tiene un poco de ADN de la influenza, y mitad del ADN de la madre, se van a formar todas las células de esta nueva persona. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, el resultado final es que el hijo de este hombre va a tener en todas sus células ADN de la influenza. Es como si yo agarrara un libro, le pusiera una página extra, y luego uso este libro, que he modificado, y hago miles de copias de este libro. Obviamente, todas las copias de este libro van a tener esta página extra. Ahora, digamos que este hijo con ADN de influenza crece, madura, y sus espermatozoides, que tienen, como todas sus células del cuerpo, ADN de influenza, llegan a fecundar a una mujer. El hijo del hombre primero, que salga, también va a tener ADN de influenza. Siguiendo el ejemplo del libro, si yo agarro una de estas miles de copias que yo hice, y hago aún más copias, todas van a seguir teniendo esta página extra. Si sucede esto muchas veces, hablamos aquí de miles de veces, una población entera de personas podrían tener todas el ADN de la influenza mediante este proceso. Eso es un retrovirus endógeno. Es una porción de ADN viral dentro del ADN de otra especie que lo tienen poblaciones enteras. ¿Cuál es el chiste de todo esto? ¿Y por qué no nos sirve para demostrarnos que tenemos ancestros en común con el mono? Bueno, porque en base a todo lo que sabemos, y en base a todos los estudios que hemos hecho alguna vez, los retrovirus pegan su ADN usando una proteína que se llama integrasa. Y esta proteína no tiene mucha preferencia de dónde pegar su ADN. Es decir, lo puede pegar prácticamente en cualquier parte del genoma, de forma azarosa. Si yo me infecto de un retrovirus como la influenza, va a pegar su ADN, digamos, en el cromosoma T7, en la parte X. Pero si tú te infectas del mismo virus de la influenza, el virus de la influenza va a pegar su ADN en el cromosoma 8, en la parte Z, por ejemplo, en otra parte totalmente distinta. En un estudio realizado por Mitchell, que voy a dejar en la descripción abajo, que estudió la integración del ADN del virus del VIH, del ACL y del MLB, que son unos tipos de retrovirus, que él estudió 3127 veces, notó que en cada ocasión se acoplaba en distintos lugares, totalmente al azar. Aquí dejo una foto. Entonces, las partes azules son donde el VIH se insertó, las partes moradas son donde el MLB se insertó, y las verdes son del virus ACLB. Como vemos, en cada momento que la célula se infectaba, el ADN de estos retrovirus se pegaba en una parte distinta del ADN. Siguiendo la analogía del libro, el virus va a pegar su hoja extra en cualquier parte del libro. No tiene ninguna preferencia muy grande por ninguna parte. Puede ponerlo al comienzo, puede ponerlo al medio, puede ponerlo al final. Entonces, digamos que dos personas, totalmente distintas, se enferman de algún retrovirus. Usando el ejemplo de la influenza, continuemos con esta. El ADN de la influenza, entonces, se les pega en el espermatozoide, y luego estas dos personas llegan, tienen hijos. Cada uno tiene un hijo. ¿Cuál es la probabilidad, si le tomamos exámenes de ADN a estos dos hijos, de que ambos vayan a tener el ADN de la influenza en el mismo cromosoma, en la misma parte? Bueno, considerando que el ADN de la influenza se pega de manera azarosa, y como sabemos que el genoma humano tiene al menos unas 3 millones de partes distintas donde podría pegarse, la probabilidad de que estos dos niños tengan el ADN de la influenza heredada por sus padres en la misma parte es de 1 en 9000 millones. Por otro lado, si uno de estos tipos tiene dos hijos, y le vemos el ADN a estos dos hijos, la probabilidad de que ambos tengan el ADN de la influenza en la misma parte es del 100%, porque ambos vienen del mismo padre. Es decir, en cierta forma funciona como un test de paternidad. Si dos personas tienen el ADN de la influenza en el mismo lugar en todas sus células, lo más probable es que tengan el mismo padre, porque la probabilidad de que dos personas tengan el ADN de la influenza en el mismo lugar de forma totalmente independiente, vimos que es la probabilidad de 1 en 9000 millones, o sea, es impensable que eso pase. ¿Qué sucede con todo esto? Y aquí quiero llegar. Bueno, que el genoma humano fue secuenciado enteramente en el 2001, y el genoma del chimpancé fue secuenciado en su totalidad en el 2005. Y si buscamos cuántos retrovirus endógenos los humanos tenemos, nos damos cuenta que el humano tiene aproximadamente 20.300 retrovirus endógenos, repartidos por toda parte de nuestro genoma, es decir, alguno en el cromosoma 1, en el otro cromosoma 3, en el cromosoma 7, en el cromosoma 8, etc. Y si comparamos nuestro ADN con el ADN del chimpancé, notamos que de estos 20.300 retrovirus endógenos tenemos 19.900 trozos de ADN viral en la misma exacta parte entre los humanos y chimpancés. Es decir, los humanos y los chimpancés compartimos 19.900 retrovirus endógenos. Y el resto, o son ADN que solamente tiene el humano, o es ADN viral que solamente tiene el chimpancé, o ADN viral del mismo virus pero que están en distintas partes del cromosoma. Lo más probable siendo que estos retrovirus endógenos, los chimpancés y los humanos, no los hayamos pegado después de habernos separado de este ancestro en común. De ahí a que no lo encontremos en el ADN de ambas especies. ¿Qué pasa con esto? Bueno, veamos. Asumamos por un lado que el chimpancé y el humano no tienen ningún ancestro común. Es decir, que el humano y el chimpancé fueron creados por Dios de manera totalmente independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que los chimpancés y los humanos se hayan infectado 19.900 veces y hayan pasado este ADN de virus a su población y estén en las mismas exactas partes? Bueno, como en el caso de los hijos de los padres distintos, la probabilidad para un evento así es de alrededor de 1 en 9.000 millones. Pero eso es solamente para un retrovirus endógeno. La probabilidad de que esto pasara 19.900 veces es de alrededor de 1 en 6,3809316 por 10 elevado a 2.583.666. No falta decir, obviamente, que la probabilidad de que esto suceda son ridículamente bajas. Es decir, es una imposibilidad matemática. Pero si, por otro lado, tanto los chimpancés como los humanos venimos de la misma especie que ya tenía estos retrovirus en su ADN y nosotros los heredamos, la probabilidad de tenerlos, tanto los chimpancés como los humanos, en las mismas posiciones es del 100%. O cercana al 100%, considerando que en algunos casos muy raros estos retrovirus endógenos pueden moverse. Esto no se puede explicar diciendo que Dios usó un diseño en común. Porque como vimos, los retrovirus no son ADN original de la especie. Es ADN que el virus le pega a esta especie de forma azarosa. Por ende, no tiene sentido decir que Dios nos creó con estos trozos de ADN porque toda la evidencia que tenemos nos muestra que este tipo de ADN no es de la especie original. Este tipo de ADN viene de afuera y lo pegó un virus de manera azarosa. Es más, si nos vamos a mucha más profundidad, como vimos, podemos usar estos retrovirus endógenos para formar una especie de árbol de parentesco. Y de hecho lo podemos usar para formar una especie de árbol de la vida. Y cuando los usamos de esta forma, vemos que el árbol de la vida que los retrovirus endógenos nos forman es la misma que nos forma el registro fósil, lo que nos entrega aún más refuerzo a la idea de que tenemos ancestros en comunes con los chimpancés. Llegado a este punto, ¿qué opción le queda para los que niegan que compartimos ancestros con los chimpancés? Bueno, siempre pueden decir que Dios, por algún motivo misterioso, usó sus poderes divinos y llevó a estos virus a insertarse en las mismas partes tanto en humanos como en chimpancés. Y que por eso se ve así. Eso de partida no es una idea científica porque no puede hacerse ningún experimento que lo refute. Es decir, no hay ningún experimento que pruebe que Dios no usó su magia para que todo esto pasara. Mientras que la teoría del ancestro común usando los retrovirus endógenos sí puede ser refutado. Por ejemplo, a más relacionadas están dos especies, más retrovirus endógenos comparten. Así que si viera que este patrón no se cumple, pondría en seria duda la teoría del ancestro común. Lo mismo si descubriéramos que los virus tienen sitios preferenciales de inserción. O si los retrovirus endógenos no cumplieran con el patrón del registro fósil. Es esta capacidad de explicar fenómenos, de ser refutable y de ser más plausible lo que la vuelve más racional. Y por ende es más razonable creer que entre el chimpancé y el humano hay un ancestro común que creer que Dios creó al chimpancé y al humano de forma independiente. Muchas gracias por escucharme.